¿Quién no socializa en todo este modelo? Ya veis que hablo tela, ¿eh? ¿Quién no socializa en este modelo? Pero sigo. Los cuentos, las teleseries, las canciones, las revistas, YouTube, en fin, todo. En el tema de los arquetipos femeninos en los cuentos, es que mayoritariamente en los cuentos tradicionales están la princesa, la madre, la santa y la bruja, porque la puta no puede salir, pero vamos, ahí está. Y en los arquetipos masculinos sale el rey, el guerrero, el mago y el príncipe. Esto, después, lo que hace es que nos eduquemos en unos valores, unas y otros. Los valores que nos educan los cuentos tradicionales a las chicas y los no tradicionales también, porque ahora nos vamos a una librería que parece el cuento de estos súper modernos, y lo abro y dices, ¿cómo? Es el mismo discurso que el otro, más moderno, pero el mismo discurso, es decir, graduarnos la mirada. A las chicas sensibilidad, debilidad y dependencia. A los chicos, astucia, fortaleza, valentía. Es que, claro, si nos van metiendo que somos así desde pequeñas y pequeños, es que esto se va sentando. Pero siempre hay una manera de salir. Estos son básicos para tenerlos en una biblioteca coeducativa en la escuela. Hay una editorial que se llama Hotel Papel, que la lleva Nuria Varela, que tiene unas biografías, creo que tiene algunas traducidas a la eusquera. Gloria Fuerte, Virginia Woolf, Maruja Mayo, tiene un montón de biografías de mujeres para tenerlas. Tiene libros tan interesantes como Las cosas que le gustan a Fran, que siempre está hablando de las cosas que le gustan a una niña, las cosas que le gustan a la pareja de su madre. Se llama Fran y nos creemos que es Francisco y es Francisca. Está muy bien. Arturo Clementina, Rosa Caramelo. Estos son los básicos de Adela Turín, los de los bonobos y las gafas. Básicos. Superlola también es un cuento que lo podéis encontrar en la página del Instituto Andaluz de la Mujer. Malena Ballena y Orejas de Mariposa son básicos para la autoestima y la seguridad. Son cuentos bonitos, bonitos, de calandraca. Y después todos los de Olga de Dios, Pájaro Amarillo, Monstruo Rosa, Leotolda, En Familia, son cuentos monstruos de colores. Es decir, que ya podemos tener una biblioteca coeducativa y feminista en nuestras aulas sin necesidad de tener que calentarnos mucho la cabeza en buscar los libros, porque en las librerías de cualquier ciudad los podemos encontrar bien. Y en Amazon también, aunque no le quiero hacer publicidad porque prefiero las librerías de las ciudades. También educa las canciones. Ahora dicen, o el reggaetón, Leche y los Panchos, y el Fari y todo lo que nos metió. Y la copla. Es decir, que no es el reggaetón, que es que las canciones tienen un tinte machista y de apología a la violencia que habría que analizarlas, ¿no? El grupo de iguales también educa en este modelo amoroso. Pues, por ejemplo, todavía se sigue viendo entre algunos chicos cuando la novia de uno es una feminidad empoderada. Algunas masculinidades hegemónicas le dicen a este chico, esta te tiene dominado, ¿eh? Esta te tiene dominado. Y dices tú, bueno, ¿esto qué es de dominado, no? Las familias y el entorno. Por ejemplo, las familias con el ejemplo diario. Hay muchas veces que cuando la familia coexiste, que ya sabéis que hay muchas familias monoparentales, monomarentales, en fin, etcétera, etcétera, hemos escuchado a veces al alumnado decir, ¡Buah! Mi madre, mi madre está harta, mi madre está todo el día diciéndole a mi padre, un día voy a coger la maleta y os voy a dejar aquí a todos. Eso lo ven. Lo oyen. Se socializan. Otro es alentando a las criaturas a tener pareja y no te gusta a nadie, y no te gusta a nadie, y no te gusta a nadie. Oye, deja a las criaturas que no tengan pareja si no quieren con 18 años, ¿no? Legitimar también el rol de protección de los chicos, a veces diciéndole a su chica, a la hija, bueno, como ahora tienes novio, te voy a dejar un rato más, pero que el novio te traiga a la puerta. La calle es nuestra. No me tiene que traer nadie a la puerta. La calle es nuestra y lo que tenemos que hacer es poner la ciudad segura para las mujeres, ¿no? Y no que andemos con cuidado, sino con libertad fundamental. Y después, en infantil, que lo estoy viendo yo y sufriendo con mi hijo, esto de, mi niño tiene cuatro novias, yo no puedo con esas cosas. Yo cuando dicen, ¡Ay! Mi niña dice que se va a casar con tu niño, digo, ¿y si mi niño es gay? No. No vayamos a meterle estas cosas desde la infancia, porque, claro, después decimos, míralos que mantiene relaciones sexuales con 13, si llevan desde los cuatro. Con la tontería, con la tontería, ¿cómo nos vamos a querer después? Tenemos lo que criamos. Bueno, y esto ya educa en los modelos románticos, que es un poco lo que os he comentado, ¿no? Todo el programa de hombres, mujeres, gran hermano, etcétera. Y esto, que desde luego habría que hacer firmas para que lo quitaran, la que se avecina, porque la ven mayoritariamente… Y yo he estado también en Navarra, que estoy ahora mucho con el Escolar, y esto es que está ahí, ¿eh? Y es que la están viendo en primaria. Es lo mismo que cuando a veces encuentran infantil o en primaria que dicen, ¡ay, pues hemos comido con los Simpsons! Digo, no me creo que estas criaturas tan pequeñas coman con los Simpsons cuando es una serie que no está destinada para criaturas.